Y vamos a presentarles ahora Jesús Briones, que se dio a la tarea de preguntar, de cuestionar a los encenadenses que si se están cuidando, pues se están protegiendo en relación a esto de la famosa fiebre porcina, ahora conocida como influenza humana, y esto fue lo que recogió. Amigos, desde la noticia, nuestro acostumbrado sondeo, tocaremos el tema de la influencia humana. Se ha detectado un caso en una menor de 18 años aquí en la ciudad. Veamos qué precauciones está tomando la ciudadanía y qué cuidados tocante a este tema. Acompáñenme. Mire, en este momento no voy a lugares donde hay muchas personas. Trato de aislarme, de estar así un poquito ahorita, porque vine a caminar un poquito. ¿Usted da algún cuidado acerca de la influencia humana? ¿Se ha protegido? Sí, bastante. Pues obviamente tiene uno que cuidarse un poco, ¿no?, de la influenza, porque no sabemos qué clase de virus puede ser. Sí, en el trabajo, pues nos dan cubrebocas. Pues yo pienso que es una cuestión política, y que para prevenir y para olvidarse de las crisis. ¿Tenemos algún cuidado en cuanto a la influencia humana? No. ¿No te has protegido? No. ¿No has usado cubrebocas ni nada? No. Yo no me he cuidado. ¿Por qué? Para nada. ¿No tiene miedo? Nada de miedo, ¿por qué? Eso. Es un mito eso. Es un mito. Es igual que el chupagabras también. ¿Te acuerdas el chupagabras? ¿Qué pasó? No pasó nada. Sí, claro, siempre me cuido. ¿De qué aspecto, en qué forma? Pues a veces uso tapabocas y, no sé, no tose en frente de la gente, o si alguien tose, yo me voy y digo, ahí los veo. ¿Te has cuidado tú? Pues yo la verdad no. No. ¿No tienes miedo? Pues no. Pero hasta ahorita no, tal vez sea una argucia de tantas que nos inventan por ahí para tapar algunas cosas, ¿no? Que hay necesidades, que los sueldos están bien bajos y todo eso, el gobierno es muy aulas para él. Pues como lo acabamos de ver, amigos, de Hacier la Noticia, en las personas que encuestamos, unos sí creen, otros no creen, otros sí tienen conciencia de lo que es la enfermedad. Lo que debemos de hacer es acatar las disposiciones de la Secretaría de Salud para no contraer esta dicha enfermedad. Informo para Hacier la Noticia, Jesús Briones, reportero. Gracias.